Música Pese a que el fin de semana fueron evacuadas la mayoría de familias de la zona donde se presentó la avalancha el pasado jueves en el sector El Piñal del municipio de Nariño, 15 personas se negaron a salir de sus viviendas. Evacuamos 15, que fueron 9 adultos y el resto jóvenes, pero nos preocupa que el restante de las familias, de las personas, haya tantos niños. Autoridades recomendaron que en el sector se continúe la alerta roja a las familias que resultaron afectadas y damnificadas, les han entregado ayudas. Estamos llevando las ayudas humanitarias y todo lo que nos solicitan, hay unos protocolos para pedir ayuda humanitaria y una jerarquía. Unidades del Ejército, Policía, Defensa Civil, Bomberos y Comunidad permanecen en los tres centros de monitoreo de las zonas críticas que pueden verse de nuevo afectadas con movimientos en masa. Música